Personal de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, realiza una evaluación técnica de las condiciones del río Lerma, con el objetivo de determinar las zonas de especial atención en los municipios de Lerma, Metepec y San Mateo Atenco, en las próximas horas, a fin de ponerlas bajo la supervisión de los tres niveles de gobierno, en tanto se pretenden implementar acciones de manera inmediata para reducir el riesgo a la población. La dependencia federal señaló que desde el domingo se realizó un desvío para identificar, delimitar y analizar técnicamente la zona de riesgo y su impacto, lo que permitió identificar que la zona de Tres Cruces y el kilómetro 7 del libramiento de Toluca son los que constituyen la zona de riesgo, dadas las condiciones actuales. En consecuencia, en la zona de Tres Cruces se constató la necesidad de instalar líneas de desvío para reforzar el talud y detener su deterioro para evitar su rotura, mientras que en el desvío de Toluca se realizó un desvío para identificar los puntos que necesitaban refuerzo y se planificó la entrega de material para la instalación de líneas de desvío adicionales. Además, debido al nivel del río, se sigue monitoreando el río y las lagunas que forman parte del sistema hidráulico de Lerma, junto con la Comisión del Agua del Estado de México, miembros de la Guardia Nacional y ejidatarios de la zona afectada, además del bombeo en las zonas afectadas para evitar desbordamientos y daños a las propiedades de quienes ahí habitan.